Un saludo muy especial a nuestros televidentes de Oro Oro, la televisión llanera y a quienes nos siguen también en nuestras plataformas virtuales. Hoy estamos en el Hospital Departamental de Granada con unos invitados muy especiales. Está con nosotros el doctor Jesús Emilio Rosado, gerente de la entidad, y el doctor Rafael Nácer, médico pediatra, para abordar un tema supremamente sensible y que preocupa no solamente a las autoridades, sino también a la población, y es el dengue. Dengue hemorrágico, precisamente hemos conocido la preocupación y la alerta de las autoridades de salud en el Departamento del Meta. Doctor Jesús Emilio Rosado, bienvenido a Oro Oro. Empecemos por decir qué es el dengue, cómo podría afectarse y qué está haciendo la institución o las recomendaciones para que la población también adquiera unos mecanismos de protección. Bueno, muy buenas para todos los televidentes. Pues sí, como tú lo acabas de manifestar, el Departamento del Meta se encuentra en alerta amarilla por el gran número de casos de dengue que se han venido presentando en el departamento. En el Hospital de Granada, durante lo corrido del año, se nos han consultado alrededor de 200 pacientes por sintomatología que por clínica se les ha hecho el diagnóstico de dengue. A la fecha, estos pacientes que se les ha hecho el diagnóstico de dengue han sido enviadas las muestras al Instituto Nacional de Salud. A la fecha no tenemos ninguno de estos pacientes que se nos haya confirmado por laboratorio, pero por la clínica que es muy importante, se le ha venido haciendo por parte de los profesionales del hospital el diagnóstico de dengue. El dengue es una enfermedad que es transmitida por un zancudo que lo tenemos nosotros en nuestras casas. Yo quiero aprovechar la oportunidad que ustedes nos dan para invitar a la comunidad a que destruyamos estos zancudos, estos criaderos, perdón. El zancudo se reproduce en aguas limpias, el zancudo no se reproduce en aguas sucias, ¿sí? Y tenemos que eliminar estos criaderos, estos reservorios. La matica que tenemos en la sala de nuestras casas con agua, ahí está el criadero de zancudo. Una tapa de gaseosa en las rendijas por donde corren las puertas de los baños, ahí estos sitios son criaderos de zancudo si no los estamos limpiando periódicamente y estamos eliminando esta agua que se deposita en estas partes, en una tapa de gaseosa. También se puede reproducir el zancudo si contiene agua. Entonces la invitación es que eliminemos estos criaderos en nuestras casas. No es con la fumigación, no es matando el zancudo como vamos a combatir el zancudo para evitar que se produzca esta enfermedad. Porque si yo fumigo, mato los 40, 10, 20 zancudos que están volando en ese momento, pero al otro día o al mismo día en horas de la tarde, de la noche, ya volvemos a tener el zancudo porque estos criaderos están en reproducción constante. Entonces la invitación es a que eliminemos estos criaderos. Muy bien, hay que atacar las larvas, ¿no? Y sobre todo, mi doctor Emilio, las mujeres, las amas de casa nos pueden ayudar muchísimo en esa tarea y es precisamente atacando esos nichos donde se produce o se reproduce como son las fuentes de aguas allí depositadas y que a veces es el caldo de cultivo, como decimos nosotros. Doctor Rafael Nácer, bienvenido a Oro Oro. Bueno, mi doctor Nácer, para ilustrar un poco más a nuestros televidentes y a nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales, ¿cómo se transmite el lenguillado, ya lo había dicho el doctor Jesús Emilio? ¿Pero qué consecuencias genera esto para la salud humana? Miren, ante todo, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Nosotros hemos venido conversando sobre el tema, realmente yo quiero pedir, es un SOS, es un llamado urgente a que la comunidad reaccione, a que las juntas de acción comunal, a los comités de salud de las juntas de acción comunal nos ayuden. Las consecuencias, el dengue es una enfermedad viral, no tiene un tratamiento específico. Muchas veces en los casos que hemos tenido nosotros complicados, no responden al tratamiento de líquidos, de auxilio que nosotros les podemos dar. De tal manera que el dengue puede llegar a complicar y a matar unas personas, como hemos tenido caso tristemente. El llamado, el SOS, es que como comunidad a nivel departamental tenemos que unirnos, sobre todo en la zona del Ariari. ¿Saben lo que estoy diciéndole a los del Castillo? Ayer me llegaron siete niños, todos del Castillo Meta. Es una epidemia realmente lo que tenemos ahorita en este momento. La prevención es lo más importante, como dijo el doctor Rosado, lo más importante que tenemos. Y la prevención la tenemos que hacer en comunidad. ¿Y por qué la tenemos que hacer en comunidad? Porque como me decía la mamá de un niño, doctor, pero es que yo en mi casa recojo todos los sitios donde pueda estar el criadero, limpio los tanques bajos, todo donde se emposa el agua limpia lo hago. Pero usted, su vecino, ¿lo hace? Su señora que está a tres casas lo hace. De tal manera que es una tarea, el SOS que yo le estoy pidiendo a la comunidad es que se organicen. Las juntas comunales es una responsabilidad que nos ayuden, porque esto no es una tarea no solo de las secretarías departamentales, de municipales, es de todos. Y lo más importante, las juntas comunales, la gente. Los rectores de los colegios, les quiero hacer un llamado. Organícense en los colegios, busquen los criaderos. Nosotros tenemos mucha experiencia. Hace tiempo que salíamos a buscar los criaderos, los encontramos allí donde están nuestros niños, en el colegio. Y les quiero recordar, la hembra, que es la transmisora del dengue, pica de día. Y de día se transmite la enfermedad. El macho pica en la noche y no transmite el dengue. De tal manera que es en el día que hay que colocar a nuestros niños y adultos con toldillo permanente. Es en el día. Entonces, la costumbre que realmente tenemos es que colocamos a los niños en toldillos en la noche para que no los piquen los zancudos. La segunda fase es que cuando enfermen, en ese momento, no acudan. Y con mucho respeto se lo digo a los amigos que tienen farmacias. Está prohibido automedicarse en primer lugar. Y está prohibido para ellos colocar diclofenaco, colocar los famosos matrimonios, colocar las dipironas. Porque eso nos ha traído complicaciones en esos pacientes. No solamente que está prohibido, que si no, la Secretaría de Salud, tanto locales como departamentales, tengo entendido que en los casos donde fallecen pacientes que han acudido a esos sitios, están siendo investigados. Porque obviamente están perjudicando la salud de las personas. Y las personas, tres días de fiebre, no corran el primer día de fiebre. No pasa nada. El primer día, hacerse exámenes no es necesario. Hay que esperar unas 48, 72 horas. El manejo es solo con acetaminofén, tanto para niños como para adultos. Solo el manejo en la casa con acetaminofén y medidas de baños con agua tibia. En el caso de los niños, bajar la fiebre. No más. A las 72 horas, acudan es a los centros de salud para realizarse los respectivos exámenes. Pero no se automediquen. No acudan a sobanderos, no acudan a los famosos, y se los digo así, brujos. La última niña que nos llegó tristemente, el viernes ha pasado. Tenía cinco días con los sobanderos. Todo el respeto que yo les tengo, pero no es el manejo que se le debe dar. La niña llegó en malas condiciones, al otro día fallece en Villavicencio. No sabemos si es dengue o no lo tenemos confirmado, pero es una niña que perfectamente se podía salvar. Pero es tan fuerte la epidemia. Y lo que estábamos conversando esta mañana es que también el problema es que ya el virus ha mutado y ya está siendo más agresivo. Y muchas veces hacemos aquí, hacemos y no responden al tratamiento adecuado que es la hidratación del paciente. Pues ahí están, señores televidentes, la preocupación, lo ha dicho el doctor Nasser, es un SOS y donde necesariamente todos debemos participar porque esto es de comunidad. Y bueno, también nos da una información y es que a veces en el día descuidamos a los niños y nosotros mismos. Nos protegemos en la noche, pero en el día nos descuidamos. Doctor Rosado, la entidad como tal, ¿qué acciones se están tomando? Bueno, pues nosotros hemos venido aplicando los protocolos que existen para este manejo, el manejo de los casos de dengue. Igualmente hemos venido realizando capacitación continua a los médicos del hospital, a los paramédicos, auxiliares de enfermería, enfermeras en este tema del dengue, realizando el manejo indicado. Y como lo decía muy bien el doctor Nasser, la recomendación muy importante y él lo hacía era que por favor no se automediquen, que vayan al centro de salud más cercano, que vayan o que acudan oportunamente, tan pronto sientan la sintomatología, que no esperen hasta último momento. Cuando ya llegan a consultar al hospital o a un centro de salud, llegan en unas condiciones bastante delicadas y que en muchos casos el desenlace es el no deseado. Entonces la invitación es que acudan al médico, que el médico sea el que los valore y el médico mire a ver cuál es el medicamento indicado para su manejo. Bueno, en las recomendaciones que hacen nuestros expertos, estaremos a través de Oro Oro en estos clics de salud para llevarles a ustedes la recomendación y las sugerencias precisamente de quienes están al frente de la salud en el departamento del META y la región del Ariari. Doctor José Emilio, muy amable. No, a ustedes muchas gracias por darnos esta oportunidad de que la comunidad del Ariari conozca qué venimos haciendo y cómo pueden acudir oportunamente y las recomendaciones que les hemos dado en el día de hoy las tengan muy en cuenta. Doctor Nácer, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Es un SOS dramático y espero que nos copien todo lo que estamos diciendo y nos ayuden. Nos ayuden. Nosotros estamos prestos a ayudarlos, pero necesitamos la prevención básicamente. Gracias. Muy amables. Así que, por favor, todos comprometidos en la lucha contra el dengue.